si piensas en algo dulce de argentina en que estarás pensando dulce de dulce de leche soy el chef Dario Díaz he vuelto de un viaje que he hecho a Argentina y ya estoy aquí de vuelta en casa aquí en Barcelona y me he traído un montón de dulce de leche como aquí la auténtica marca de argentina dulce de leche increíblemente el dulce de leche en argentina es un símbolo me he dado cuenta de muchísimas cosas por ejemplo el desayuno allí el croissant con que se come con dulce de leche viene relleno con dulce de leche los churros con dulce de leche y al mediodía de postre con la comida que hay flan por supuesto con dulce de leche increíble pero no termina allí tenemos crepes con dulce de leche y por la noche para la cena hay milojas también con dulce de leche pasteles con dulce de leche como he dicho antes el dulce de leche en argentina es un símbolo me he dado cuenta de eso mira este aquí tengo botes atrás mío aquí dulce de leche como he dicho he llenado mi maleta con dulce de leche por lo tanto hoy voy a prepararlo tarta vasca que no podía faltar dulce de leche o sea que una tarta vasca con dulce de leche y lo voy a hacer muy 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 una preparación muy rápida ingredientes son los cinco queso crema por supuesto dulce de leche nata huevos y harina y aquí tengo mi bote de dulce de leche que me lo voy a reservar aquí como he hecho voy a hacerlo de una manera rápida y con un resultado espectacular así que comenzamos lo primero queso crema dentro del bol lo voy a hacer con la varilla vamos a romper la estructura de queso para hacerlo más lisa o más liso en argentina el dulce de leche es increíblemente como he dicho increíble yo no me lo imaginaba que iba a ser así que las casas todas las personas compran dulce de leche y como he dicho es un símbolo y ahora toca en la leche de leche por lo tanto todos aquí adentro y no desperdiciar nada es un dulce increíble los crepes con dulce de leche impresionante y por supuesto la tarta vasca con dulce de leche yo sé que va a quedar espectacular miren el color que tiene madre mía brillante aquí en españa hay dulce de leche tenemos dulce de leche pero se producen aquí y yo quería dar dulce de leche de argentina auténtica ahora los huevos vamos a añadirlos poco a poco la combinación queso crema y dulce de leche es brutal y por supuesto preparado la tarta vasca con dulce de leche es muy fácil sencillo con unos ingredientes simples que lo puedes encontrar en cualquier supermercado ya está lisa homogénea sin grumos ahora un momento nada la nata intenta no trabajarla mucho porque en este caso es una nata del 35% de gordura y si lo trabajamos mucho podemos hacer una ganache y ahora la harina la harina como siempre yo lo voy a colar por un tamiz porque como casi siempre la harina contiene el grumos la ves aquí la aprecia perfectamente y con la ayuda de una cuchara y y y y y y y y lo mezclamos suave de forma envolvente ahí y lo que dije es fácil rápido y con unos ingredientes muy simples pero yo sé que esto va a dar un resultado espectacular termina de rascar las paredes del bol de esa manera nos aseguramos de que la mezcla está deliciosa está perfecto y ahora aquí tengo un molde para nuestra tarta pasca vamos a utilizar un molde desmontable papel para horno lo he humedecido un poco con agua la tarta pasca tiene ese formato arrugada por lo tanto el papel va a dar esa función nada con el molde desmontable papel para horno humedecido en este caso y como he dicho antes está lisa espectacular no sé no lo voy a volver a colar si tú quieres lo puedes hacer pero en este caso yo me encantaría a mí personalmente me encantaría encontrarme con los tropezones de dulce de leche adentro así aprovecháis absolutamente todo mira que delicia tal cual le voy a meter el dedo estará ya deliciosa ahora momento horno yo lo voy a es más antes que lo lleve al horno te voy a comentar lo quiero por fuera caramelizada y por dentro lo quiero cremosa por lo tanto voy a llevarlo al horno a 220 grados durante 45 minutos y luego ya veremos ahora vuelvo finalmente tarta vasca con dulce de leche ya está lista ha pasado durante toda la noche a temperatura ambiente y ahora antes de desmoldarla voy a darte un plus voy a preparar salsa de dulce de leche ingredientes muy sencillos o muy sencillos en este caso dulce de leche y un poquito de leche para preparar esta cantidad solo precio 100 gramos de dulce de leche y 20 gramos de leche muy sencillo muy sencillo preparación muy rápida vamos a calentar la leche y luego voy a añadir al dulce de leche lo haces en un minuto simplemente mezclar hasta obtener una salsa lisa homogénea y hay que dejar lo que se acentere y que coja temperatura ambiente o sea que no tiene que estar caliente yo ya tengo uno aquí preparado tiene que tener la consistencia de una salsa mire que que delicia esto es impresionante frotando calienta un poquito de leche solamente caliente lo añadimos aquí y lo mezclamos es muy sencillo como es muy poca cantidad lo vamos a hacer en menos de un minuto entonces la salsa de dulce de leche te va a servir para poner en los helados en una banana con leche o con dulce de leche en este caso y me gusta el creyente va muy rápido ahora hay uno aquí y mezclarlo yo en este caso prefiero poner 20 gramos de leche solamente por la proporción de 100 gramos de dulce de leche ¿por qué? porque quiero sentir el dulce de leche la salsa que sepa dulce de leche aquí básicamente ya está frío porque es muy poca cantidad de leche o la preparación en este caso ahora lo dejamos simplemente enfriar y tu salsa ya está lista me lo voy a reservar y como resultado final es esta salsa que está aquí mira que delicia la tarda molde desmontable regulatorio giramos quitamos y ahora de manera delicada la tarta vasca con dulce de leche puede quedar con el papel aquí tengo un dulce de leche precioso un bote en este caso pone aquí San Ignacio auténticamente argentina puedes ponerlo con un envoltorio ponerle una cita y dejarla bien bonita que lo puedes regalar tanto al como está y ahí podrás sorprender a tus amigos familiares o si tienes un negocio a tus clientes y ahora para quitarlo de manera suave hay que quitarlo de manera suave porque recordamos que la tarta vasca es rústica arrugada por lo tanto el papel se mete en la tarta ahora ya verás ahí wow he dicho que lo queríamos caramelizada por fuera y cremosa por dentro ahora cojo un plato ¿te aseguras? ¡pumba! levantamos a base el molde y ahora otra vez poco a poco lo vamos retirando mira como está impresionante impresionante y ahora otra vez el plato de presentación lo dejamos bien al medio ¿te aseguras? lo damos a la vuelta resulta ¿cómo está? preciosa tarta vasca tarta vasca con dulce de leche cuando la pruebes va a ser inolvidable y ahora el momento de oro cuchillo plato ves la crema en el cuchillo es un indicador de que la tarta vasca está súper cremosa impresionante impresionante mira para que lo veas te lo voy a girar así mira como está es un wow en todos los sentidos vamos a dejar aguantar allí esta parte me encanta una buena cantidad de salsa mira lo que esto es irresistible suave ahora con la salsa de dulce de leche madre mía impresionante por lo tanto tú vas a preparar la tarta vasca con dulce de leche hazle una foto me envías en instagram en direct me marcas en instagram y comparte y comparte la receta con lo tuyo que vas a triunfar y por supuesto te van a aplaudir por lo tanto es un placer estar aquí contigo hoy y cuando la prepares seguro te va a encantar comparte con lo que más quieras y por lo tanto una vez más muchas gracias y por supuesto te veo en la próxima aula y recuerda una cosa si yo puedo tú también puedes hasta la próxima y me llevo este como el mío vamos a decir perpresa leche y dulce de leche pero no lo tengo que hacer jejeje me he dicho que yo